Suscríbete y activá las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. ¡Suscríbete y activa las notificaciones! www.tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Buenas tardes, nueva emisión de estas lecturas compulsivas. Un nuevo capítulo ubicado en plena Feria del Libro, a la que estamos asistiendo casi todos los días por la cantidad de actividades, más de mil que hay en esta época que es un poco así como tan caótica como este programa. Y también tenemos un Meet con una licenciada, Janina Almaraz, que nos va a hablar de Mindfulness. Mindfulness para una crianza positiva, pero ¿por qué? Porque también Janina va a estar en la Feria del Libro. Así que le damos la bienvenida primero a nuestras invitadas y después a Janina. Bueno, como estábamos diciendo, tenemos a Janina Almaraz, invitada especial de hoy, porque va a presentar este libro desde el Fondo Editorial, que es Mindfulness para una crianza positiva en la Feria del Libro. ¿Cómo estás, Janina? Hola, Blanca. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, interrumpimos un poco porque vos estás con pacientes y te interrumpimos un poco en esta rutina diaria y queremos saber qué es lo que está pasando en estos momentos en todo lo que tiene que ver con tu presentación en la Feria del Libro. Ok, bueno, la verdad que nada, un honor, un gusto, un placer. Primero haber escrito este libro, que me hayan convocado desde el fondo. La verdad que, bueno, fue hermoso el poder hacer. Es una herramienta con la cual yo vengo trabajando. Ya hace bastante con pacientes. Y, bueno, tuve la oportunidad de poder como desplayar toda esta experiencia en este libro. Así que, bueno, ella también súper agradecida con la editorial. Bueno, a ustedes también por la convocatoria y al enfrente de medios que me están como ayudando a poder visualizar más este libro. Y estas técnicas, la verdad que son maravillosas para poder ayudar a los chicos en lo que es la regulación emocional, ¿no? Así que, bueno, sí, estaré en la Feria del Libro. Y, bueno, no sé si querés te cuento un poco del libro en sí o... Sí, claro. Pero estábamos hablando de sacarte de esta zona de confort en la que vos estás trabajando como terapeuta. Porque, bueno, realmente la dinámica de todo lo que es la feria, la firma de ejemplares... Y claro, ya blanca, porque estoy tan nerviosa. ¡Claro! Me imaginé. Por eso te estaba preguntando. Pero, bueno, está bueno. Es como decimos, salí un poco a la zona de confort, ¿no? Así que, bueno, no, sí, vamos a estar el domingo ahí, bueno, nada, estimando y, bueno, un poco en contacto con quien quiera acercarse a conocer el libro. Bueno, ya desde las redes yo ya me vengo como promocionando y, bueno, acercando un poco a la gente estas herramientas que la verdad que, bueno, muchas personas no saben lo que es, ¿no? Mindfulness... ¡Claro! Es lo primero. Muchas personas no saben qué es mindfulness. Y otra cosa, no saben cómo aplicarlo a la crianza. ¡Claro! Por ahí incluso hay muchos papás que ellos mismos hacen mindfulness, pero es como que les resulta raro, bueno, ¿y cómo lo implementan a los chicos? Bueno, con los chicos siempre es lúdico, ¿no? A través de juegos, de actividades. Acá, bueno, lo que es mindfulness siempre es atención plena, justamente el término mindfulness tiene que ver con atención plena, con conciencia plena, con frenar, con un poco frenar este bloque automático. Los adultos y los chicos, porque los chicos también están en esta vorágine, ¿no? Olvídate, sí. Que el cole, que esa es la actividad, que esto, que lo otro. Y a veces, si bien son actividades que por ahí son lindas, porque son por ahí deportes o actividades artísticas, lo que fuere, también genera nuestra agenda en los niños que también a ellos les produce estrés y demás. Entonces, bueno, a veces el frenar, el poder acompañar a los chicos, los papás mismos practican estas actividades, ¿no? Porque son muy lúdicas y están muy buenas, a nosotros mismos nos ayudan para poder bajar, ¿no? Tiene que ver con esto que te decía, con, bueno, el poder frenar, con atención en la respiración, el ángulo en la respiración. Hacemos, utilizamos mucho lo que son cuestiones gráficas y concretas, ¿no? Los chicos lo bajamos, como te digo, a juegos, a actividades más concretas, ¿no? Claro, claro. Lo que hay una que es soplar la vela, oler la flor y soplar la vela, ¿no? Que es un modo de enseñarles a respirar de forma adecuada a los chicos a través de un juego, ¿no? Bueno, y así hay un montón de prácticas. Lo que tienen es un código QR, que, bueno, por medio de ese código directamente acceden al audio, ¿no? Claro, a la meditación que vos tenés en YouTube. A modo de meditación guiada. Claro. Con los chicos, si lo practican, los papás me dicen, nos enganchamos un montón, y por ahí antes de irse a dormir, los chicos están como muy cebados de todo el día, ¿viste? Y, bueno, es el momento de, bueno, ponemos alguna práctica, ellos van eligiendo, yo tengo pacientes que son fanáticos de una, me dicen, siempre practico esta, cuando estoy muy ansioso, ¿no? Cuando uno cuesta, por ahí a los chicos que tienen quizás un déficit de atención, que les cuesta un poco más como focalizar, concentrarse y demás, bueno, hay prácticas que la verdad es que están muy violas para esto, ¿no? Son recursos efectivos. La verdad está bueno, está bueno. Y vos tenés muchos canales de comunicación, tenés un blog, tenés también el Instagram, ¿no? Sí. En donde se van más o menos desarrollando todos estos temas que vas tocando. Y el poder, justamente, el poder plasmarlo en concreto, ¿no? Y esto como que te decía, que aparte fue un plus, esto del QR, que la verdad que desde la editorial me lo produjo, me parece que está buenísimo, porque es llegar directamente, o sea, la tienen y llegan directamente al audio, ¿no? Que es diferente el poder leerlo que poder escucharlo. Conecta mucho más. Nada, esto, la propuesta del fondo es esto de poder justamente plasmar algo. Yo venía haciendo la práctica en un compendio, digamos, ¿no? Para tener varias prácticas y los papás puedan ir eligiendo, porque los papás y los chicos, en realidad los chicos, ¿no? Junto con los papás, pueden ir eligiendo y puedan ir practicándolas. Un poco esto, el concretar algo que yo venía haciendo en consultorio, en práctica, pero bueno, poder transmitirlo en una herramienta práctica a los papás, ¿no? Concreta a los papás. De hecho, nada, hay una primera parte que más tiene que ver con crianza y con cuestiones de los parentales, bueno, etiquetes, un montón de cuestiones que hacen a orientación a padres, a crianza y demás. Y la segunda parte ya es bien práctica. Explico bien lo que es mindfulness, porque bueno, como decíamos al principio, ¿no? La gente por ahí no sabe bien de qué se trata. Y después ya sí, nos adentramos en cómo se implementa y demás. Y después ya sí, nos adentramos en lo que son las prácticas con los QR para poder justamente ir directo a la práctica, ¿no? A la actividad. ¿Te costó pasarlo a este compendio para que...? Vamos a ir mostrando mientras tanto esto que hablabas antes, de que estaban los juegos, ¿no? Las meditaciones, y después nos lleva al QR donde ya vemos el video en YouTube y se escucha tu voz guiando esta meditación, ¿no? Sí, sí, sí. No, te preguntaba si te había costado esto de ponerlo en un solo libro. Perdóname, no me quedé la pregunta. No, la verdad es que, a ver, a mí me encanta escribir. Bueno, se nota si vos buscías un poquito en mi Instagram, bueno, es como que... Sí, hay muchísimas publicaciones y están muy bien coordinadas y detalladas por tema, ¿no? Me encanta escribir, aparte. A principio eran como mini libritos. Era como cosilla que me decían, ¿qué es un libro? Me decían las mamás. No, 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 es que a mí me encanta escribir y usaba dictaciones, entonces parecían como libritos, ¿no? Bueno, esto, me gusta escribir y para mí fue hermoso, ¿no? El poder plasmar estas herramientas y poder escribirlas. Nada, me pareció como algo... No, no, no. La verdad que no, no me resuelto. Me encantó, me encantó hacerlo. Fue como cuando, bueno, Jessy y la gente de Leopoldo me convocó y dije, me encantó, me encantó poder, justamente, ¿no? Poder concretarlo ahí en un libro. Bueno, para mí es un placer, la verdad que bueno, fue. Y con la gente que te sigue y con los pacientes y los papás, obviamente, ¿cómo lo tomaron el libro? ¿Qué feedback tuviste? No, les encanta, les encanta. Sí, son mi mejor cliente. No, no, están chocho, me mandan fotos de los chicos, o videítos, nada, no, no, la verdad que es muy buena repartición. Realmente, desde las redes, incluso, bueno, como decís vos, por ahí pacientes o papás, mamás de colegio que no me conocen, por ahí más cercana y también, ¿no? Lo implementan y todo, porque la verdad que son herramientas, muchos colegas están llegando a implementar esto, incluso, también en coles, en colegios, en las aulas conscientes, ¿no? Se están haciendo como a dar como mucha importancia a lo que es educación emocional, ¿no? El registro de las emociones de los chicos. Arman, en muchos colegios, arman los rincones de la calma, ¿no? Donde los ayudan con este tipo de herramientas para poder ir expresando, gestionando, ¿no? Y estos recursos que ayudan muchísimo a los chicos. Y cuando lo estabas escribiendo, calculo yo, estabas repasando esta bibliografía que ponés al final, y no sé si hay tanto en Argentina sobre este tema editado ya. Mirá, yo creo que la precursora un poco, una de las exponentes más conocidas en este tema es Eline Snell. Ella es, si no me equivoco, holandesa, creo, si no me equivoco. Ella fue como una de las que más comenzó a implementar esto, incluso en las aulas y todo. No, no hay tanto, no hay tanto, pero en los últimos, ¿sabes que en los últimos años, diría dos, tres años, sí, hubo como un, como si fuese, no digo, un boom, pero bueno, se han dejado utilizar muchísimo más este tipo de técnicas de mindfulness. En chicos, ¿no? Porque en adultos... Claro, en chicos. Claro, en chicos, yo digo aplicado a chicos porque aparte vos lo planteás desde la crianza, ¿no? O sea, desde el papá. Sí, y también es el compartir en los momentos conscientes, ¿no? Claro. Yo tenía que subir justamente un reel que, bueno, reposté un video que me había gustado mucho, que era este contacto, la diferencia entre el estar y el estar presente, ¿no? El estar por estar, y por ahí está mi papá con el celular y el nene al lado, y sí, lo mira de reojo, vuelve, y el estar con él, ¿no? Aunque sean cinco, es lo que yo siempre le digo, aunque sean cinco o diez minutos, no importa, pero de calidad de estar. Teléfono, chao, a otro ambiente. Tienes minutos, no más, ¿no? Que por ahí media hora de estar, sí, a ver, ok, ¿no? Y de venir con el teléfono, no. Digamos, no es lo mismo. Y para el chico no es lo mismo, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo planteo también en el libro, ¿no? El estar, el estar presente, el tiempo de calidad, el desconectar todos un poco, ¿no? Pues bueno, porque somos modelos chicos y decimos, no estés hoy en un expositivo mientras estamos así con el teléfono, ¿no? Es como que también esto es un poco lo que propongo en la primera parte, que habla un poquito más de las cosas de crianza y de sugerencias para papás y demás, ¿no? O sea, nina, sabemos que estás con el tiempo reacotado, pero yo no te quería dejar ir sin hablar de la tapa y de los diferentes dibujos que se ven en el libro y de la estética que vos manejás en el Instagram. Ay, es a la vez. Sí, es a la vez. ¿No? ¿Qué es una estética muy especial? Sí, mirá, te cuento cómo fue. En realidad como que me fui gustando. Yo en realidad empecé con, como te decía, tomaba un gráfico más original de mí, como por la pandemia. Yo usaba ilustradores, obviamente siempre los arrobaba, por supuesto, ¿no? Ilustradores que hacían hermosas ilustraciones. Y después, bueno, contraté yo a Meli, que es una diseñadora gráfica, que ahora está viviendo en Chile, que es la que me hizo todas las ilustraciones, que hizo justamente mi avatar, ¿viste? Por eso es lo que vos decís, tiene toda esa misma estética, porque yo hice, había hecho un taller que lo había subido justamente ahí a Instagram, que ahora tengo que volver a reaccionar, apuntado a docentes, por eso vas a ver ese que está como en el aula, viste que están los personajitos ahí en el aula, con el gatito, que es el gatito de mindfulness, que está en posición de meditación y demás. Bueno, esa estética la hizo esta misma ilustradora, por eso nos hace que tiene la misma estética, el mismo estilo de ilustración, ¿no? Claro, esto que vos llamás pequeña alma. Pequeña alma, claro, que es el, tiene que ver con mi, sí, con la, con el, sí, con la impronta, ¿no? De mi Instagram. Que te digo, al principio me hice con ilustraciones de otros y después terminé como, bueno, haciendo mis propias, bueno, yo obviamente, pero imagínate, yo soy, Dios mío, lo más antitráfico total. Pero bueno, el Canva, viste, que nos soluciona la vida, lo que estamos en las redes, Canva es espectacular. Es espectacular. Es espectacular, sí, genial. Pero vamos a repetir, ¿qué día estás en la Feria del Libro? En la Feria del Libro, mirá, estoy, para que la gente no me salió, porque tengo, después de, sé que hay unas gemas anteriores, yo estoy, sábado 11 a las 17 horas. Ahí va. Ahí va. En el stand de del fondo, que es el 1422 del Pabellón Amarillo. Ahí está. Eso no me lo tenía registrado, lo tenía que no me lo acordaba. Así que sí, 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 ahí voy a estar, esperándolos a todos, así que espero que vengan a conocer el libro y, bueno, a charlar un ratito. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Janina, por haber compartido tu método Mindfulness para Crianza Positiva. Un placer, Blanca. Muchísimas gracias a vos. Un besito grande. Chau, chau. Si te parece, Omar, vamos a ir con los estrenos de la semana que tengo un invitado muy especial que se encargó esta vez de relatarnos qué vio y cómo lo vio. Es bien seguido que cada vez que Luca Baganino saca una nueva película, la gente cinéfila se vuelve loca y me agrego completamente a ese mote. Mi nombre es Matías Dijiano y hoy les voy a estar hablando de Challengers o desafiantes, como se llama acá en Argentina, con su estreno este jueves 25 de abril en todos los cines del país. Challengers habla de una suerte de triángulo amoroso entre tenistas en los que Baganino vislumbra completamente frustraciones, situaciones y relaciones como nadie. El director de Call Me By Your Name, Suspiria y Bounzanol, entre tantas otras, continúa marcando tendencia en lo que es jugar con el espectador y la persona que esté frente a la pantalla con esa particularidad de entregar trailers que dicen mucho y al final no dicen nada sobre el resultado final que terminamos viendo. Challengers es un drama barra tragicomedia, se podría decir en algunas cuestiones muy ácidas, también se debe admitir, en donde lo humano realmente prolifera y se muestra por sobre todas las cosas esta suerte de versión pasada de rosca de Jules et Jim de Truffaut, aunque obviamente no tiene nada que ver. Challengers, este jueves 25 de abril en todos los cines del país. La Plaga, Bermin, dirigida por Sebastián Banisek, una sorpresa escondida como película de terror y suspenso haciendo hincapié en el desarrollo de sus personajes y el día a día de cada uno de ellos. Bermin plantea, mediante una suerte de survival horror aracnofóbico, una realidad que sucede en Francia con la discriminación racial hacia los inmigrantes y dejando un mensaje antifascista y antipolicía con mucha fuerza. Sebastián Banisek muestra un gran nivel y confianza en sus actores y actrices con un guión que no quiere pasar por menos y se va haciendo fuerte gracias a la tensión que se vive en cada escena además de generar empatía con los protagonistas de sus respectivos destinos. El final se vuelve silencioso dejando al espectador con dudas y preguntas resonando realmente el concepto de las arañas y las plagas sobre todo con el papel que va mostrando la autoridad policial en la cinta. Si bien en sí el resultado no termina siendo del todo memorable Bermin hace lo posible por despegarse del resto y aunque termine mal encasillada en el género terror se vuelve una gran opción para ver cine diferente en tiempos de conformidad y gore innecesario. Puntaje 65 sobre 100 Boy Kills World dirigida por Morris Moore o mejor conocida como Contra Todos para Argentina. La primera pregunta en sí es ¿qué hace Sam Raimi produciendo películas como esta? Imagínense poner en una licuadora a Kikas los Juegos del Hambre un leve intento de Deadpool faltándole respeto al mismo al nombrarlo en este párrafo y Mute aquella olvidada película de Paul Rudd que se enfrenta a un futuro distópico autoritario sin decir una palabra. De todo ese menjunje sale Boy Kills World con un Bill Skargar desperdiciado en esta película bizarra sin director ni guión buscando el plot twist más cantado que exista con la intención de poder acordarte al menos 5 minutos de lo que viste ni bien terminó la cinta. Un elenco con nombres como Femke Jansen Michelle Dockery Salto Copley o Brett Gelman que lo único que aportan es algún que otro gag irreverente esbozando alguna simil sonrisa vergonzosa y obviamente sus nombres. Pecando completamente extremista con chocolate por todos lados y muertes imaginativas dignas de algún jueguito más 18 de Playstation Boy Kills World se pierde entre propósitos confusos y voces en off insoportables. Una de esas películas que a fin de año diremos ah sí esa que el payaso de ir no habla y tira puño piña patada. Ingenuo comentario por una ingenua película. Bueno sacando desafiantes me parece todo un poco olvidable pero yo les voy los voy a invitar al cine pero un cine muy especial es más vamos a hacer dos invitaciones una para ahora para mayo y otra para junio y para eso les vamos a mostrar un minuto de lo que se trae la mujer y el cine. ¡Gracias! La Mujer y el Cine Escena 1, Plano 1, Toma 1 Bueno, ahora sí se vino lo interesante Y estamos con Vanina Espataro Que es una persona Yo no te voy a definir como Qué en el cine Porque por ahí alguien va a decir Productora, guionista Bueno, parte fundamental de La Mujer y el Cine Pero de todo Bueno, muchas gracias Sí, un poco Yo empecé mi carrera como Asistente de dirección, después productora Productora ejecutiva Hace 6 años que estoy con la producción general Del Festival La Mujer y el Cine Y este año estrenando Largometraje como directora Así que vamos sumando cosas Vas subiendo escalones Voy subiendo escalones Bueno, al otro día vimos una de las películas invitadas Porque acá pusieron un país como Digamos el norte de este festival Que es España Y presentaron El Techo Amarillo ¿Qué película como para empezar a hablar De esta selección que hicieron ustedes? Sí, es verdad Este año Nosotros presentamos como París Invitado a España A través del Centro Cultural de España en Argentina En una colaboración muy Muy linda Porque no solamente nos permite Como decías bien vos Presentar este documental Tan interesante de Isabel Coisette Es un documental de año pasado Pero que es muy actual Porque justamente El tema que toca está judicializado En este momento en España Y es muy interesante como está tratado el tema Y como en alguna manera Nos refleja a todas las sociedades Porque todos tenemos un caso similar En nuestro país A la vez tenemos tres películas más Invitadas de España Tierra de nuestras madres De Liz Lobato Que está viniendo a Argentina A presentar la película Y también a dar un taller en el CSK Liz es actriz Cortometrajista Y este es su primer largometraje Es una película que estuvo en el 2023 En el Festival de Málaga Después es nominada a Premios Goya Y tiene un trabajo muy lindo De actores y no actores Y es sobre el seminario Que Liz va a dar en el CSK O sea que es muy interesante Sobre dirección de actores naturales Exacto Después va a estar También la película Que ganó el año pasado El Festival de San Sebastián O Corno Este Que realmente también es una película Muy interesante Una película que no ha pasado por los cines Ninguna de las películas que traemos Han pasado por los cines Así que es Una super oportunidad Para ver lo último Del cine español Y Este La última película es Alguien nos cuida Que es de Daniela Fecherman Daniela Vive en España hace muchos años Pero es argentina Y también va a estar presente En el festival Así que ese sería Como el moño del festival País invitado a España Para nosotros España es un faro Porque justamente Nosotros tenemos un convenio Con la asociación CIMA Que es la asociación de mujeres cineastas En España Y Ellas están haciendo un trabajo Increíble Para el apoyo De las películas Filmadas por mujeres En España Y en Iberoamérica Entonces Este Nos da mucha fuerza Y Y es un faro A Por más que nosotros Tenemos muchos más años Que CIMA Ellos tienen Este Algo muy federal De cada lugar de España Tienen sus representantes Trabajan muy activamente Con las culturas Con las Este Como se llama Los apoyos estatales Convenios Con Netflix Para Este Para difundir Para difundir Y también para concursos Para que Netflix Este Apoye Directoras mujeres Así que realmente Ese Ese trabajo Ve los frutos En las películas Que es la primera vez Que San Sebastián Premia Este Una película De una chica De Donostia Tan joven Y que se alce Con la concha de oro Realmente Habla de que hay un trabajo En los últimos años Muy interesante Sí Eso Debería ser Como los concursos De 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 los libros ¿No? En donde uno no sabe Quién es el director Y sin tener en cuenta La trayectoria Este fue el mejor Y listo ¿No? Sí Sí Bueno Es difícil Es difícil Los festivales Este En las películas También pesa mucho El elenco Sobre todo Después Para la distribución Para llegar a plataformas O sea Determinadas temáticas Determinados formatos Y determinado casting Así que bueno Pero Volviendo al festival De la mujer Y el cine Creo que Que vamos Del 2 al 5 de mayo En las salas Del Malva Del Cultural San Martín Que es la entrada De Sarmiento 1551 Y el CCK Este Vamos a poder disfrutar Con entrada libre Y gratuita Que me parece que Para este tiempo Es un golazo Estar media hora antes ¿No? Sí Con estar media hora Antes de cada función Uno retira el ticket En los desks De la mujer del cine Va a encontrar el banner Y una chica muy amable Que les va a entregar La entrada Totalmente gratuita Creo que se entregan Dos entradas por persona O sea Si uno llega primero Y el otro llega después Se puede esperar Y vamos a ver Títulos que no han tenido Pantalla comercial Dentro de la Argentina O sea Un verdadero festival Es un verdadero festival Hay 18 películas En panorama Más las 4 españolas Vamos a tener Vamos a tener el estreno También como preestreno Naufragios 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 viene con un pequeño recorrido Estuvo en competencia oficial En el festival de Málaga Después estuvo en Panorama En la Cinemateca de Uruguay Es una coproducción argentina-uruguaya Es mi primera película Es una película Que yo quiero mucho Es una película Que habla de soledades De amores desencontrados Y que una noche de tormenta Aparece un marinero En la playa Totalmente amnésico Que va a hacer que Estas personas muy solitarias Que están en la playa Algo les movilice Y van a encontrar una salida O un retomar su vida Desde los afectos Y desde lo Podríamos decir Desde lo colectivo Donde lo individual Del comienzo Y esa soledad Se ve revertido Por la amistad Y lo colectivo Y ayudan Así que es bastante O sea, para los tiempos También es bastante Esperanzadora Y ahí estaba viendo Un poco Catártica Catártica Es una comedia dramática O sea, con tonos de comedia Me parece que Es catártica Pero también, o sea Te deja como Esas cosas de buen sabor Al final Que me gusta mucho A mí las comedias O sea, es un drama Pero a mí las comedias Con el tiempo Empezaron a A resonar en mí Desde el lugar Este Que podés tocar temas Que desde otro lugar Un poco te expulsan Y acá Te permiten Reflexionar Sin ese freno De comienzo Que tal vez decís No, no quisiera ver esto Y hablar de la soledad Que nos ocurre a todos Y sobre todo en estas sociedades Tan individualistas Me parece que es un momento Para entender que Siempre la salida es colectiva Bueno, hablando de De la única película Que pudimos ver Del festival Con anticipación Que es el Techo Amarillo Que es un documental O sea, ya no hablamos Ni de comedia Ni de drama Me pareció también Que el El approach Este acercamiento De De Coisette A este tema Tampoco fue desde el drama Sino desde También desde la soledad ¿No? Porque cada una Empieza a denunciar sola Este Y después Se transforma en colectivo Se transforma en colectivo Sí Me parece que es algo Que la mujer hace mucho ¿No? Esa Es que hay O sea Particularmente Este Que tiene que ver Con el abuso En la película De Isabel El estar solo Y no poder Este Uno siempre Queda pensando Si tuvo culpa En algo Si ocasionó Si Si Este Dio Dio un paso En falso Y Y realmente El hablar con otras Es lo que Lo que te posibilita Entender Que lo que te pasó Sí Fue violencia Sí Fue abuso Y Y cuando se levantan Todas las voces Este Es cuando Es la posibilidad De poder hacer algo Porque digamos que Sobre todo cuando hay Un personaje Importante Detrás Este Es muy difícil Denunciar Individualmente Claro Y en cuanto a tu película Cuando pasamos al colectivo Ahí los personajes Se dan cuenta De que pueden Superar esa soledad Claro Lo que le pasa a la película Es un poco que Estos personajes Que viven en una playa solitaria Fuera de temporada Por diferentes motivos Por desamores Por dolores Por dolores Quedaron Varados En ese pueblo Este En un ritmo Repetitivo De no afrontar Ese pasado Y Primero es la irrupción De la protagonista Que es Sofía Palomino Que es Personifica A Maite Ya primero Ese primer movimiento Los despierta Y después un hecho Este Cuasi fantástico Este Hace que Se pongan en movimiento Y ese poner en movimiento Hace que tengan que Enfrentar Ese dolor O Ese pasado Que no quieren tocar Y Y la ayuda Es del otro O sea Es como Yo creo que siempre nos pasa Que Nos es más fácil Ver en el otro Cuál es la salida Que en nosotros mismos Sí Entonces En ese juego De espejo Es donde los personajes Pueden Volver a actuar Y retomar sus vidas Filmaste en la pedrera Filmé en la pedrera Uruguay Realmente La película fue escrita Para esa geografía Para mí La pedrera Fue como Esos primeros pasos Que di en adolescente En lugares desconocidos Y donde La libertad De De no estar cerca De la familia De tener iguales Este Me encontró Con las primeras vivencias De adulta Y Y un poco Los personajes son Como Los arquetipos De los que yo encontré La pedrera Tiene esa particularidad Donde Gente de diferentes partes Del mundo Termina viviendo ahí Sin entender Mucho por qué Este Y gente muy disímil Que en otro lado Tal vez no se relaciona No se relacionaría Ahí se relaciona La proyecté En la Cinemateca De Uruguay Y cuando hacíamos El Q&A Con el público Un chico que es de Rocha Que es la zona De donde es la pedrera Este Me decía Me dice Ay que suerte Me dice Yo siempre pensé Que los personajes Que viven acá Deberíamos hacer una película Realmente me sentí Muy identificado Y la tomó Como una película Muy uruguaya Este Más allá de que Es una película Escrita por una argentina Con un elenco Este Argentino Uruguayo Pero creo que Cuando hablamos De los personajes Y cuando hablamos De dolores Y de angustias Y de amores Y desamores Este Se hace universal Ya no tiene Lo que pasa es que Al tener esa geografía Lo viven Como diciendo Que uruguayo Y yo creo que O sea Nos toca a todos O sea También La paciencia En Málaga Y tuve también Este Como muy buena respuesta Del público Entonces Ahí es donde yo digo Este Tal vez Tiene algo De latino Porque O sea No podemos dejar de lado Que esa nostalgia Y ese Medio tanguero Sea muy de acá Claro Es muy de acá Pero en España También fue muy bien recibida Bueno No se entienden Obviamente Sí Pero Vos ya Habías hecho Este convenio Con Uruguay Para ir a A filmar Sí Te cuento el recorrido Un poco de la película La película Ganó el premio Opera Prima En el INCAA Y a partir de ese premio Como yo quería filmar En Uruguay Empecé a buscar Un coproductor uruguayo Y me encontré Con Este Una pareja Que tiene una productora Ya de muchos años Que se llama Mutante Cine Agustina Charino Y Fernando Epstein Que leyeron el guión Les encantó el guión Y a partir de ahí Bueno Aplicamos al fondo De Uruguay Y ahí empieza Como nuestro trabajo En coproducción Es muy importante Para lo que es Los estándares De películas chicas En Argentina Lograr coproducciones Con otros países Claro Porque si no Se hace imposible En lo que son Los presupuestos actuales Este Poder filmar No Desde ya Sí Y menos Cuando Bueno Vos querés una locación En otro país Claro Que te tenés que llevar Gente de acá Claro Claro El equipo fue Parte argentino Parte uruguayo Este Convivimos O sea Tuvo Algo que fue Muy importante Para mí En el trabajo Con los actores Y en el trabajo Con el equipo Que es Al estar fuera De tu casa De tu casa Y convivir 24 por 24 O 24 por 7 Te diría Este Todos juntos La película Fue de a poco Este Formando un Como una familia Artística Que yo creo que se ve En la pantalla O sea Se ve como Eso que yo quería lograr Con los actores Que era esa intimidad Y ese pasado No dicho Se logra Justamente Por ese convivir Y ese Por esa amistad Que se logró Entre el elenco Y cuánto tiempo Te llevó Bueno Vos ya Con la trayectoria De producción Ya más o menos Te ibas Haciendo la idea De cuánto tiempo Te iba a llevar La película Pero Las películas Tienen un proceso Muy largo Descontando De lo que te lleva Escribir un guion Que en cada persona Este Varía El tiempo Pero Este Desde que El guion Estuvo terminado Hasta que Hoy Podemos Ver la película 2021 2024 O sea Tres años Este O sea Que vos siempre Tenés como un año En búsqueda de fondos El año En que filmás Más Después la Postproducción Y después El Tratar de llegar De la mejor manera Posible al público Que Para las películas Chicas Los festivales Son Un gran lugar Para presentar Las películas Digo Para que después Llega al público Con algún recorrido Que apoye Los lanzamientos Totalmente Yo creo que Es muy importante O sea Yo creo que El cine nacional Se defiende En las salas Este La mujer y el cine Es un gran lugar Para defender El cine nacional Desde ya Así que Este Vos estás Hace seis años Encargada De toda la parte De producción Pero estabas Antes también En Yo creo La mujer y el cine Lleva más de 30 años 36 36 Yo recuerdo Uno de mis primeros pasos Fue En un cine Viendo toda la cartera De la mujer y el cine En un cine Que ya Desapareció No me acuerdo Si fue en la calle Santa Fe Alguno de esos Y bueno Con unos Invitados de lujo Claro La mujer y el cine Digo Es más que un festival Es una asociación De mujeres Que nace En 1988 En el festival De Mar del Plata Se hace una reunión De cineastas Argentinas E internacionales Invitadas En el festival De Mar del Plata En el hotel Provincial En el desayunador Se juntan O sea O sea Eran mujeres Sentadas en las mesas En el piso En todos lados Escuchando Charlando Y a partir de ese encuentro Que Susana López Merino Que es una O sea Era una Una mujer Muy activa Dentro de la cultura Marplatense Este Con María Luisa Bember Con Sara Facio Con Linta Stantic Con Liliana Mazú Este Arman O sea Dicen Hay que hacer algo Para que el cine Hacia el cine De mujeres Tenga mayor visibilidad Cómo apoyarlos Y eso O sea Y al otro año Ya en Creo que es Abril De 1988 Se crea La asociación Este Lo llaman a Julio Raffo Que es un Histórico abogado De cine Que siempre decimos Que es La mujer honoraria Este Y a partir de ahí Se crea la asociación Y año a año Este La idea es Justamente Fomentar Difundir Premiar Y dar visibilidad Al cine hecho por mujeres Y bueno Como El país O sea Va acompañando Con festivales más grandes Más chicos Depende Las ayudas Y apoyos Que vamos logrando Este Pero todos los años Se hace el festival Este El festival Consta de Un Concurso De cortometrajes Nacionales Que llegan Este Cortos de todo el país Llegaron 186 cortometrajes De mujeres Este De los cuales Se hizo una selección De 28 Y el jurado Va a premiar Tenemos El premio La mujer y el cine Que está auspiciado Este año Por María Cher Tenemos el premio De la fundación Como se llama La fundación Universidad del cine Tenemos este año Por primera vez Un premio Muy especial Para nosotros Que es el premio Graciela Maglie Graciela Maglie Era nuestra vice Presidenta Presidenta De Argentores Y Argentores Como ya nos venía Acompañando De la mano De Graciela Este año Instauró Y para siempre El premio Graciela Maglie El mejor guión Así que va a ser Un honor Y un orgullo Poder entregar Ese premio Y después Tenemos un montón De asociaciones Que nos apoyan Y premian A los rubros técnicos Ada A las directoras De arte Eda A las montajistas ADF Dirección de fotografía A la asociación De coloristas Acción Que es una colectiva De mujeres También da premio Con perspectiva De género O sea que Hay un montón De premios Que se reparten Entre los cortos Y que es Un placer Darlos Si sobre todo Porque nosotros Decimos la mujer Y el cine Y ponemos Como figura A la directora De cine Pero está La Terice Están todos Los rubros técnicos Están los guionistas Yo creo que O sea Como en todos Los O sea Como en todo Actividad cultural Colectiva O sea una película No es un director O un guión O un actor Totalmente Hay un montón De gente Que trabaja Para que eso suceda Y que también da Este Una Un aporte Creativo Estético O sea El director De fotografía La directora De arte La vestuarista Este La continuista La continuista No La montajista Que vuelve a escribir De nuevo O sea Es como que El guion Que vos filmaste Y lo que le llevaste Dice Y como hago Para que esto Otra vez Cobre vida Este Diseño de sonido Después el color Han ido abarcando Todas Todo el estrato Cinematográfico Y tenemos una sección Que nosotros estamos enamoradas Que es la competencia De Work in Progress Ocho Sí Que ya Desde 2018 Comenzamos Y que premia películas Que les falta finalizar Que ya terminaron de filmar Que ya están editadas Pero que les falta Sonido Color Música Subtitulado Distribución Entonces Todos los años Tenemos entre 6 y 8 películas Este año 8 Y tenemos 5 películas Ganadoras Del año pasado Que se estrenan En el festival Y que van a estar En las salas del CSK O sea que Es un orgullo Porque no solamente Premiamos la película Sino que hacemos Un seguimiento Y damos pantalla Al año siguiente Para que esas películas Vean la luz Este Entonces No sé Por ejemplo Work in Progress De este año Hay una chica Jugenia Que trae su película Para la competencia Y nos parece Que es un espacio hermoso Porque Sobre todo Por ahí Las mujeres Con su primera película Que no saben O sea Filmaron Editaron Y me falta tan poquito Para que la película Vea la luz O por ejemplo Gisela Chicolino Que tiene una Distribuidora ¿Entendés? Le da una mano Para que esas películas Lleguen a festivales Porque muchas veces Las chicas No saben Claro También es estar Del otro lado Claro Entonces digo O querés mandarla A un festival Y te dicen No bueno Tenés que mandar Subtitulado Y el subtitulado Tampoco es tan sencillo Ni tan económico O sea que ahí también Tenemos a Mercedes Rizzuti Que da Este ¿Cómo se llama? El subtitulado En el idioma Que la directora Lo requiera Tenemos a La Burbuja Que es una de las mejores Compañías de sonido Que presta Servicios de Mezcla Para esa película O Pumenare Que hace Música y sonido O sea Realmente hay La Jalle Que tiene Una empresa De postproducción Para hacer todos los Deliveries De las películas O sea que Es un lujo Es un lujo Realmente Haber logrado El apoyo De estas empresas Están de primer nivel En nuestro festival Y que nos sigue Apoyando año a año El festival Ha pasado Bueno Como ya te dije La primera vez Que yo lo compartí Fue acá en la capital Pero ha estado también En Mar del Plata Tuvo varios años En Mar del Plata Era una sección Muy exitosa Del festival De Mar del Plata Pero bueno En algún momento Algún directivo Nos dijo que Para qué Hacer un festival De mujeres Si no había que hacer Un festival de hombres Así que pusimos Las valias Pusimos todo eso En la valija Y nos vinimos acá Y nos rearmamos Y seguimos Con nuestro festival Mirá vos No sé Hay muchas veces Nos dicen O sea Porque un festival De mujeres Este Y la realidad Es que No sé Las mujeres No somos un gueto Somos la mitad De la población Y durante Muchos años Las pantallas Y la cinematografía Mundial No fue negada En 1988 Cuando la asociación Empezó Había entre un 5 Y un 7% De directoras Mujeres En el mundo En Argentina La única Contrascendencia Internacional Era María Luisa Bember Y hoy Ya estamos hablando De un 27 30 No sé si alguna vez Llegamos Pero Hay O sea Eso ha crecido Y creo que sí Hicimos un aporte A que eso suceda O sea Por nuestro festival En cortometrajes Ha pasado Julia Solomonoff Lucrecia Martel Sandra Gugliota Sabrina Farsi María Victoria Menis O sea Un montón de directoras De primera línea Que dieron sus primeros pasos En el festival Y yo creo que es importante Por eso continuamos Con el concurso de cortos Que cuando uno Tiene la osadía Y la valentía De filmar su primer corto Mostrarlo Y que Un festival te diga Que lo que estás haciendo Está bien Y vale la pena O sea Ya diste un paso Muy largo En la carrera Porque no es lo mismo Que decir Bueno lo hice Y lo dejo en una lata O la dejo en un DCP Y vaya a saber Si lo hice bien O lo hice mal Entonces Darle confianza A esas nuevas realizadoras Que lo que hicieron Es importante Vale la pena Que el público Lo puede ver Y que puede continuar Con esa carrera Nos parece que es Un paso fundamental A dar Y aparte de esto De empezar A través Empezar no Porque ya pasaron Treinta y seis años Pero esto De trabajar En conjunto Y descubrir Que es más o menos El tema Del que hablábamos antes Que no están solas Que hay todo Un colectivo De mujeres Apoyándolas Descubrir que Entre todos Pueden hacer Los distintos pasos A A que vean La luz Como decías vos Una película A mí me parece También muy importante Esto que han logrado Y que es que la entrada Sea gratis ¿No? El apoyo Del CSK Del Centro Cultural Gracias a Martín La verdad que hace Muchos años Que este O sea El Malva Que es nuestra casa Más histórica Gracias a Fernando Martín Peña Que siempre Nos apoya Y nos da el espacio Que sabemos que su grilla Esa siempre apretada Y igualmente nos da un lugar Este Y también es como Un lugar que todos sabemos Que de prestigio En el cine independiente Entonces Una sala preciosa Una sala preciosa Este Que da O sea Que da gusto Ir al cine Y quedarse en una O dos funciones Tomándose un cafecito En el medio Después El Cultural San Martín Que se hizo un trabajo Muy importante De restauración De esas salas Y que tienen Ahora proyectan En DSP Este La Ciudad de Buenos Aires Ya hace varios años Que nos apoya Y nos cede Ese espacio Para pasar las películas Y bueno Y en el CSK Que ya veníamos Dos años seguidos Y que este año Otra vez La gestión actual Nos dijo que sí Así que estamos Muy contentas Y muy agradecidas Por ese espacio Este Y bueno Tenés tres puntos De la ciudad O sea Entre el CSK Y el San Martín Estás muy cerca Para correr De una función a otra También Lo cual se hace mucho En un festival Que se hace mucho En un festival Este La grilla de películas Está Tanto en nuestra página web Que es Lamujereelcine.org.ar O en el Instagram Que es Arrobalamujereelcine Pueden bajar la programación Y el catálogo Para chusmear Todo lo que hay Hacer el feature De todo lo que Lo que se puede ver En estos cuatro días Y además de ver Naufragios ahora En el festival En Naufragios Podemos decir Que está En el Malva El sábado El sábado El sábado a las 20 horas Que están todos invitados Que es una O sea Este es un preestreno Ya después El 27 de junio Estrenaremos en salas Pero bueno Es una linda función Para ir a ver Un lindo horario Un sábado A la nochecita Para después ir a comer Fantástico Y fantástica Toda la propuesta De la mujer Y al cine Que estamos apoyando Desde hace Más de 30 años Vanina No sé Un placer Un orgullo Haberte tenido Bueno Está en tu cabeza Todo lo que es el festival Porque tenés la información Ahí Son meses Son meses Y bueno Son meses Son años Es mucha dedicación Y es mucho profesionalismo Así que Te agradecemos muchísimo Haber estado En estas lecturas compulsivas Y para el lunes Que viene El lunes que viene Va a ser muchísimo más caótico Que este lunes Porque Vamos a hablar De autoayuda Y emprendedores Y se viene Desde Brasil La cosa Así que Nos despedimos Hasta el lunes que viene Gracias a tomar Cariaga en la dirección Y gracias a todos Por estar ahí Nada más que va Nada más que va Nada más que va Nada más que va no solo pone la letra para decir o las notas para cantar. Abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos. Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo la letra, alguien hizo la música. Seguinos en Instagram, estamos como Tupac Music OK. Estamos de aniversario, este 19 de mayo la Salamanca cumple 42 años y lo festejamos a lo grande. Desde el mediodía, una gran cartelera con Orellana Luca. Se enciende la luz del día, suenan los bombos, te llaman. Castiga el sol a la tierra, sonidos brotan del alba. Tomás Lipán. Con gritas de amor que cantaron, justiniano, apareció el colla mercado. Milena Salamanca. Entre harinas y albaca, yo te iba a buscar. Tu dulzura, miel de caña, la persigo al caminar. Tierra mestiza, la instrumental, salamanquera, Pablo Farhat, Fiorea, Elión y Papachos. Podés comprar tu anticipada en Peña La Salamanca o en el Club Residente Santiago en Berizo. También online al 221-4885-539 o al 221-5419-509. Visita, sumate y compartí desde La Salamanca en Facebook y La Salamanca OK en Instagram. 19 de mayo, 12 horas, Club Residente Santiago de Berizo, calle 7, entre 149 y 150. Te esperamos para festejar los 42 años de Peña La Salamanca. A dos de la chacarera, el gato del santiagueño. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Tupac Music. ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. Todos nuestros contenidos, imagen y sonido en Spotify. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical. Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales. Exploramos el folclore, lo étnico, lo urbano, jazz, tango y fusión. Ingreso desde los 10 años, sin límite de edad. Estamos de lunes a viernes, de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, Cava. Contactanos al 1556402628 o al 1533049673 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!